Veo pedazos, tu un todo ves Veo el quebranto, mas tu belleza ves Y me ayudas a creer Restaurando estas, mi ser No hay nada tan sucio Que tu no hagas signo Tu misericordia me limpio No hay nada tan sucio Que tu no hagas signo Tu misericordia me limpio Lo que estaba muerto Mi corazón late, late todo mi ser Reviviendo estoy en tus propósitos Restaurando estas, mi ser No hay nada tan sucio Que tu no hagas signo Tu misericordia me limpio No hay nada tan sucio Que tu no hagas signo Tu misericordia me limpio Tu sacrificio me libero Tu sangre roja Dios me ha dado Nuestro pasos días purifico Limpio soy Limpio soy Limpio soy Limpio soy Limpio soy No hay nada tan sucio Que tu no hagas signo Que tu no hagas signo Tu misericordia Limpio soy Gracias por ver el video